Hoy a las seis Gracias por curarme, Vedat Sayar ¿Te gustaron las flores? Escogí a Nazar como su nueva víctima La va a destruir, tenemos que hacer algo Nefes va a quedarse aquí, permanentemente Tahir, no Yo me mantendré alejado de Nefes ¿Te mantendrás alejado de Nefes? Absolutamente Eso significa que no tendrás un romance con ella ¡Hola! ¡Tahir llegó por fin! Tahir, si haces que Gigi... Fugitiva por ATV Enciende la magia ¡Suscríbete al canal!